A todo juego por La Deportiva Arrancamos la conferencia de prensa del técnico de Olimpia, Daniel Garnero Profe, en primer lugar, sus sensaciones acerca de lo que fue este triunfo de Olimpia aquí en la cancha del 12 de octubre Creo que ganamos un partido difícil, por un montón de circunstancias Y creo que lo hicimos bien, obviamente que hubo situaciones en el juego que ayudaron rápido a ponernos en ventaja En quedar con un jugador más, y eso hizo que podamos controlar, no tanto en el primer tiempo En el primer tiempo nos costó un poco más tener el control del juego, es algo que tenemos que seguir insistiendo En el segundo no, en el segundo tuvimos muchas situaciones más para poder haber hecho otro gol Pero de no ser así, no lo hicimos, pero tuvimos el dominio y el control del balón John Walter Ferrari, Radio Universo 970 AM Se vio una conexión muy buena con los volantes extremos y los delanteros Con triangulaciones, generando varias situaciones de gol ¿Le deja conforme eso, sumándole a los goles que llegaron a través de los volantes, mirando el próximo partido? No, mirando este partido, sí, era lo que buscábamos Entendimos cómo podía llegar a jugar el rival Buscamos variantes para poder aprovechar esos espacios que aparecían Y no tanto en el primero, mucho más en el segundo, lo aprovechamos Ahí tuvimos el resultado a favor, pero también desaprovechamos muchas situaciones Podríamos haber hecho unos cuantos goles más Ángel Benítez, Radio Caritas 680 AM ¿Sirven resultados como este para una inyección anímica y para ganar confianza de cara al clásico? Sí, siempre que ganás está bárbaro Si terminás con el arco en cero, mejor Si tus jugadores más ofensivos hacen goles, mejor todavía Cuanto más goles haga, mejor Ariel Isfran, Radio Unión R800 AM ¿Cuál es la situación de Derlis González y de Richard Ortiz? ¿Cuál es la situación? Sí, de Derlis González y de Richard Ortiz No, Derlis viene con algún inconveniente y antes de que se le cargue, prefirió salir Y a Richard vi también en un momento que se agarró el pie Después le pregunté, me dijo no, que se había doblado el tobillo en forma circunstancial Pero que no le trajo ningún inconveniente Johnny González, ABC Cardinal 730 AM Siete cambios con relación al partido anterior ¿Estaba en sus planes realizar estas variantes o por la calidad del siguiente partido guardó a los titulares? Me cuesta a veces entender algunas preguntas Sí, quise hacer estas modificaciones porque creí que necesitábamos darle una inyección de todo tipo al equipo Y previo a un partido tan importante como es el que viene Diego Rolón, Tigo Sports Lo deja conforme al rendimiento del equipo Y otra consulta ¿Qué tan importante es para Olimpia el clásico del próximo domingo por la ventaja de puntos que tiene Cerro Portena? Sí, me deja muy conforme el rendimiento Todas las circunstancias que se dieron Era un campo de juego complicado para nosotros La verdad que nosotros buscamos esas triangulaciones, esa tenencia de balón Y el estado del campo de juego realmente no ayudaba a eso Sabíamos de la intensidad que mete el rival en reducir los espacios Entonces iba a ser un partido difícil, complicado Arrancamos el juego a siete puntos Eso anímicamente también podía haber afectado a los jugadores Pero el equipo está muy bien Está con muchas ganas Es muy optimista Y estamos muy contentos como llegamos al clásico Gustavo Gavilán, Radio Primero de Marzo, 780 AM, Deporte Total Puede ser muy repetitiva la consulta Pero ¿qué siente un entrenador que planifica un juego Y que tenga que salir de lo planificado por el campo de juego? Y otra consulta ¿Consideran que se juegan el campeonato en el clásico? Y para los entrenadores somos así Nosotros buscamos aprovechar alguna dificultad que tenga el rival Buscamos aumentar nuestras virtudes Y después hay contratiempos que la verdad que podrían ser mejores El hecho del campo de juego tendría que ser hoy en el siglo XXI No tendría que haber ningún inconveniente en los campos de juego Lamentablemente sí también a veces se modifica la forma de jugar un partido Por el estado del campo La otra pregunta ¿Se juega o limpia el campeonato en el clásico? No, jugamos un partido muy importante Obviamente el clásico es muy especial para los hinchas, para todo En este particular nosotros venimos cuatro puntos abajo Va a ser un clásico muy intenso Lo vamos a jugar con muchas ganas Y muy deseoso de recortar puntos Iván Alexis Arellano, Radio 650 AM Deportes 1 ¿A qué factores atribuye una situación inédita? Como que o limpia se encuentre en el segundo lugar Y a cuatro puntos por primera vez a esta altura del campeonato Y por detrás de un equipo, en este caso el clásico y próximo rival Cerro Portel Inédita Pero estamos hablando de la historia o de mi historia Porque inédita no creo que a Olimpia en alguna otra ocasión le haya pasado este tipo de situaciones Son cosas de los campeonatos, este campeonato se dio de otra manera Así que nos toca correr de atrás Y vamos a hacer todo lo posible para llegar 10 puntos al domingo Y ir a recortar puntos que el lunes la diferencia sea solo de uno Profesor, le agradecemos mucho por su tiempo No, por favor, hasta luego Eduardo Gómez Faticcia, alias Trompis ¿Cómo estás querido? Un placer, muy buenas tardes Buenas tardes Beto, buenas tardes a Gilberto y a toda la gran audiencia que siempre te sigue Beto Bueno, dimos lectura del 100% de la nota En donde hay puntos muy interesantes para mí Los más importantes, la inspección de las jaulas La implementación del tanque tipo FT3 Y la habilitación de la clase Proto Y dos puntos que también son muy importantes, por cierto Pero que podrían ser seguramente no tan duro el golpe Si es que no se llega a concretar Como es sobre todo el del volante extraíble Que es el de menor costo seguramente hoy por hoy ¿Cómo están las tratativas para la implementación de esta nota? Porque más allá de haber sido presentada el día 26 Me imagino que ya hubo contacto verbal con el presidente de la deportiva Con alguien del Turing ¿Cómo está todo con relación a esta nota, Eduardo? Bueno Beto, antes de nada Quiero decir que si se me corta Lastimosamente estoy con poca batería Y me estoy con un cargador cerca No sé si me están copiando bien Sí, te estamos escuchando Te seguimos escuchando Ok, sí, hay una conversación Yo hoy mismo estuve también en... Ayer, perdón, ya tuve una, digamos, revolución verbal Pero quiero esperar para comunicar esto a los corredores Una nota, digamos, escrita, ¿verdad? En líneas generales hay una gran aceptación De todos los pedidos Podemos decir que en un 80, 90% fue verbalmente Por lo menos ya aceptado Y me dieron la contestación Que en un gran número Porque esto es atendible en una función económica Ahora, si bien es cierto Si podemos discutir o no Si reglamentariamente atendía O era, ¿cómo podría decir? Aplicable o no Las normativas estas Reglamentariamente hablando Ya no es punto de discusión Lo que buscamos es que Los que por A o B, Z motivo No pudieron hacerlo Ahora tengan esa flexibilidad Para redireccionar su presupuesto Y que puedan ser parte de la competencia Atendiendo las dificultades económicas Que hoy día nos dice esta pandemia Y lejos de querer No asumir esas Digamos, esas normativas Lo que proponemos es una Aplicación progresiva Y tuve buen eco Eco favorable Que realmente ya me lo dijeron Pero quiero esperar la nota De contestación por escrito Como para hacer público Cuál de esos Pedidos son los que Van a estar aplicados Y de cómo De por sí Ya me habían anticipado Que lo del tanque FT3 Para implementación Desde Desde 2023 Era difícil Probablemente Quiero creer Que sea Aplicable Desde el 2022 Pero bueno Quiero esperar la parte Escrita Para poder Divulgar Exactamente Como es Bueno Sí, me parece bien Me parece bien De todas maneras Eduardo Podemos decir Que hay un 90% De aceptación Es decir Que hay algún punto Que no fue acetado Seguramente Sí, sí Así es Pero Como te digo Ya con Con nota por medio Y tratar de Dar la La contestación A los pilotos Primero Y después Inmediatamente A la prensa Con las acetillas Estas que estamos Implementando ahora Tratando de que Todos accedan A la misma Información Y en la misma En el mismo tiempo Ahora Entonces Es lo que estoy Esperando Eduardo Me comunicó Que ya se había Reunido con la Comisión directiva Del táctil Y en ese sentido Solamente faltaba Reunirse con lo que Era la deportiva Y bueno Redactar seguramente La nota de contestación Y después Nosotros difundirla A los corredores Y a la prensa Bueno Con el favor Que nos está haciendo Tu batería También te saluda Gilberto Centurión ¿Qué tal? ¿Cómo estás Edu? Bien Gilberto Bien A tu orden Bueno Decime una cosa La comisión Que eso El coordinador El presidente El gerente ¿Cuál es la figura Que tenés? Porque en el Centro Paraguayo De Volante Por ejemplo Había una comisión Hay una comisión Del campeonato regional Organizado por el Centro Paraguayo De Volante A propósito Y el que Era hasta el presidente Antes de la pandemia Era el señor Sergio Arrella ¿Cuál es? ¿Cómo está conformada Esta comisión De reactivación Del automovilismo 2020? Disculpame Gilberto No es bueno El retorno Que estoy teniendo Y no entendí Muy bien Tu pregunta Le decía Si definitivamente ¿Cómo está conformada La comisión De la reactivación Del automovilismo 2020? ¿Cuántas personas Están involucrados En esta comisión? No Esta comisión Esta comisión Ya estaba conformada Desde hace Dos meses atrás Cuando Cuando Digamos Empezó a entrar Más la pandemia Y ahí está Por el CPD Está el vicepresidente El señor El señor Gustavo Está el señor Carlos Villate Por el Turing Está el señor Edgar Mola Está Luis López Presidente De la subcomisión De rally Está la gente De Torque Y están Dos personas más Que ahora No me están viniendo Creo que hay gente De la parte médica También Y a mí me incorporaron Hace un par de semanas Atrás Un poco Para darle continuidad A esa función Que yo tuve De nexo Con los pilotos Como asumí En el rally De Santa Lí Y un poco Con el nexo Entre los dirigentes Y los pilotos Y de esa forma Que estén Todos los actores Digamos De este gran circo ¿Verdad? Sí Entonces es una Multisectorial Esa es la La comisión Es decir Todas las partes Involucradas En el campeonato Nacional de rally Campeonato nacional De Regional Y otros ¿Verdad? Y como debe ser Cualquier mesa de trabajo Silberto Porque tienen que estar Todos los actores Involucrados Si no No se avanza ¿Verdad? Entonces Creo que Dejamos en una bolsa Un poquito De un lado Las diferencias Un rato Y se empezó a trabajar Deportivamente Hablando Y avanzamos bastante Esta 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 semana ¿Verdad? Sí Hay un tema En discusión Porque definitivamente No No sé No No nos parece Que esté Bien Ni es La decisión Más acertada Por decirlo así Basándonos En viejas Experiencias De aquí mismo Y de otros lados Con el tema De la clase Proto En Esa Ese pedido De habilitar Por lo menos Con un auto Porque hay que establecer Ya el campeonato Prácticamente Se está yendo Lo que más Se podría Hoy pensar Con cierto optimismo Es el campeonato Nacional de Super Prime Y ojalá que se pueda dar eso Pero el nacional Parece que nos está dejando Entonces Lo que debería En cualquier otro lado Cuando se implementa Y se innova Un campeonato Y no se llega todavía A una cantidad importante De pilotos O autos En esa clase nueva Finalmente Se crea una copa De presentación Del año Sabiendo bien Que hay mucha expectativa En cuanto A estos autos Estén en pista Porque hay varios pilotos Que lo miran Lo están mirando De cerca El proyecto Y por ahí Eso lo entusiasme Para que puedan conformar Después Una cantidad importante De pilotos En la clase Voy a tratar De ser cuidadoso A mi respuesta Porque si no Podría estar adelantando De alguna manera Cuáles son El punto O no Pero Voy a tratar De no adentrarme En un tema Que es parlamentario Que a mi no me compré Mi opinión personal Es que El campeonato Todavía no se fue El campeonato Va a ser El año Se está yendo Pero no el campeonato Porque el campeonato Tuvo recién una fecha Y nos quedarían En el mejor De los escenarios Ocho fechas más O en el peor De los escenarios Las seis fechas Del año que viene Entonces el campeonato Recién se inicia No, yo decía nada más En relación A los tiempos normales Ah, sí Entonces se nos está Haciendo el año Sí, efectivamente Entonces Lo que Cuando una clase Como esta O una No categoría Sino una clase Sí Como esta Se asoma Yo creo que Tenemos que darle De alguna manera Todas las luces Correspondientes Como para que Se pueda Activir Y se pueda Quitar las verdaderas Conclusiones Si es que Va a ser Una herramienta Válida Para los demás Competidores O no Y haya gente Que se seduzca Y pueda subir A ese carro Digamos Entonces Quedará En la dirigencia Tratar de encontrar La forma Reglamentaria Y la forma Más sana De Exigirlos Y Y Y Y exponerlos Ante los demás Filotora Entonces No quiero adentrarme Mucho en eso Porque No me Compete Lo mío Es Tratar de unir Las partes En ese sentido Ya está Marcada Para la semana Que viene Una conferencia Reunión Con los que Ya están En el proyecto Y La dirigencia Del taxi Con Estamos viendo Si puede ser Esa reunión El día lunes Mismo Y Faltaría Confirmar Ayer Vimos la posibilidad Y faltaría Confirmar Eso Estamos trabajando En eso Como para que puedan Avanzando También en este punto Bueno Eduardo Creo que está Muy bien Explicado todo Vamos a esperar Si me parece muy bien Por respeto a los pilotos Más que nada Que primero se enteren ellos Y seguramente lo vas a hacer vos A través de una nota Ahora El CPB Ya recibió O la comisión Ya recibió Una nota del Touring No Es la nota Que estamos esperando O sea Yo como coordinador Si ya me Me enteré De los De los De los elementos Pero yo necesito Estar por escrito Porque si yo salgo A decir Una cosa Y por el camino Que por ahí Se cae algo Que haré yo Como Como un charlatán Y quiero cuidar Un poquitito Tanto la información Como Como mi persona Ahora Entonces Es que daré la nota Y una vez que tenga la nota Ahí la difundiremos Ahora Ok Gracias Eduardo Te envío un gran abrazo Suerte Otro para vos Esto y para Silberto Y toda la audiencia A todo juego Por la deportiva De los